Muy buenas amigos inscriptores de YouTube, en el día de hoy os propongo el siguiente juego. Bien, tenéis que coger un número que sea de tres cifras, el número que vosotros queráis. Yo pues lo voy a hacer con uno cualquiera, por ejemplo el 342, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Cogeis este número, ¿vale? Y lo duplicáis. Pues si esto es 342 nos quedaría 342.342, ¿sí? Bien, esto es muy sencillo. Ahora lo que tenéis que hacer es coger este número y dividirlo por 7, ¿vale? Pues vosotros cogéis vuestro número, yo lo voy a hacer con el mío. Esto me gustaría que lo hicierais al mismo tiempo que yo, si es posible, dividido 7. Pues esto nos da 48906, ¿de acuerdo? Pues este número ahora lo dividís por 11. Y nos da 4446, ¿sí? Y por último lo dividís por 13. ¿Os imagináis que va a salir? Bueno, lo vamos a ver ahora. ¡Magia! Hemos recuperado el número que habíamos cogido. ¿Casualidad? No. Pues a esto se le conoce como los números mágicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.